¡Súmate a mi show! Con el nombre de mi invitado de hoy, lo primero que viene a la mente es la canción romántica. Tiene un estilo propio, un carisma más que probado y desde hace varios años ha conquistado al público con sus canciones. En el año 2012 grabó con Big Music su disco Repartiendo Amor, que resultó todo un éxito. Y con este pretexto vamos entonces a acercarnos hoy a Waldo Mendoza. Un vestido, casi nada, en dos cuerpos que se aman. Libres para amar, estoy perdiendo los reflejos y ya me estoy poniendo viejo. Pero libre para amar, tocando tu fotografía, llenas mi cuerpo de alegría. Bienvenido, Waldo Mendoza, asúmate a mi show. Un placer inmenso que estés con nosotros. El placer es mío, de verdad que sí. Loco por entrevistarte estaba. Ya, bueno, ataca. Sí, que tú estás en blanco. Ya, completo. Oye, quiero que para comenzar nos cuentes, sobre todo de tus inicios, de toda esa etapa universitaria que fue, yo sé, bien inquieta, componiendo y cantando, incluso con premios y presentaciones en el extranjero. ¿Qué se proponía ese Waldo Mendoza de esa época? Bueno, al principio yo, como bien dices, empecé con el movimiento de artistas aficionados, por ejemplo en el pre, después en la universidad. Un químico, un químico frustrado porque estudié licenciatura en química y entonces este movimiento de artistas aficionados me llevó completo a la música. Empecé con una agrupación que se llama Tumbaba Habana, que fue donde se decía Tumbaba Habana, pero se hizo en Guantánamo la agrupación. Llegamos a La Habana con esa agrupación, hicimos cantidad de conciertos, hicimos los lugares donde se presenta, bailables, ¿no? Hasta que un día se nos ocurre hacer este proyecto en solitario, ¿no? Como se dice. Y me acerqué a un señor, un señor que en aquel entonces dirigía la EGREM y le enseñamos un disco de la propuesta de las canciones que teníamos escritas, etc. Ales Díaz y yo. Y bueno, nos escogieron, tuvimos suerte que el tipo fue habilidoso. Yo no me imagino ni quién es. Y tuvimos la dicha de que nos aceptaran para hacernos un disco y ahí empezó Guardo Mendoza como tal. De hecho, hasta me cambiaron el nombre. Y yo me quedé pensando a abrazarme a los recuerdos que me trae la nostalgia de tu luz, de tu rostro, de tu juventud. Contratiempo se va el tiempo y voy perdiéndome en el tiempo. Ya me encuentro los momentos de sentirme como el viento. Libre para amar. Estoy perdiendo los reflejos y ya me estoy poniendo viejo. Pero libre para amar. Tocando tu fotografía llenas mi cuerpo de alegría. Y es así, solo así que puedo pensar en mí. Buscando en los reflejos que me quedan todavía. Recuerdo cómo era mi vida. Temblábamos de ganas, no nos importaba nada. Y el sudor de un banco viejo, una que otra mirada. Eran reflejos de tu rostro, de tu piel, de tu desnude. No es preciso decir nada. Tan solo basta una mirada. Un vestido, casi nada. En dos cuerpos que se aman. Libre para amar. Estoy perdiendo los reflejos y ya me estoy poniendo viejo. Pero libre para amar. Tocando tu fotografía llenas mi cuerpo de alegría. Dale, 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 dale. Libre para amar Estoy perdiendo los reflejos Y ya me estoy poniendo viejo Pero libre para amar Tocando tu fotografía Llenas mi cuerpo de alegría Buscando los recuerdos Que me quedan todavía Encontré una fotografía Tenía un rostro blando Una tímida alegría Esquivé con la mirada Y adoré Todo su cuerpo relucía Me pregunté ¿Quién puede ser? Fui buscando en lo que cabe Un lunar, algún detalle De repente una alegría Era mi fotografía Libre para amar Estoy perdiendo los reflejos Y ya me estoy poniendo viejo Pero libre para amar Tocando tu fotografía Llenas mi cuerpo de alegría Pero libre para amar Tocando tu fotografía Llenas mi cuerpo de alegría Pero libre Llenas mi cuerpo de alegría Pero libre para amar Y ya me estoy poniendo viejo Pero libre para amar Estoy perdiendo lo que creo Y ya me estoy comiendo viejo Pero libre Yo estaba lleno de temores y de cosas Porque la primera vez me enfrentaba a una situación como esta Y digo situación así mismo Porque realmente el hecho de cantar balada Después de venir de... Sí, eso te iba a preguntar ¿Qué riesgo tú crees que hayas corrido, no? Cantar música popular bailable Y de pronto cantar balada, ¿no? Lo que pasa es que la balada o la canción como tal Uno la tenía de siempre, ¿no? Lo que pasa es que no pude No tenía la oportunidad de... ¿Te faltaba el arranque? Sí, el arranque Y realmente ese arranque me lo dio José Manuel Sí, eso es verdad Honor que honor merece Y a partir de ahí comenzó la carrera Poco ascendente de Eduardo Mendoza Poco ascendente No quiero que me vaya así No, porque realmente Siempre uno tiene sus trabas, sus cosas y sus dificultades El tiempo además Hay las tendencias que a veces Influyen en que un disco se oiga más que el otro Se escucha más que el otro Pero en definitiva todo ha sido bien Ascendente porque bueno Yo espero seguir ascendente Conradice si tengo ganas Y lo dejas al mañana Hay sonrisas y miradas Como extraños en la nada ¿Cómo tú supiste con seguridad o cuándo que eso iba a funcionar? Bueno, yo realmente Quería funcionar no lo sabía Eso no lo sabía Es un misterio que todos sabemos Lo que sí vi respuestas del público inmediato En cuanto puse ese tema Tiniebla en la radio Inseguida empezaron a llamar a pedirla Ya en los programas de televisión Me empezaron a llamar en las radios Para hacerme entrevistas Y ya veía que esto funcionaba Mucha gente en la radio empezaron a decir Que si era brasileño Que si era de otro país Que no era cubano, etcétera ¿Y por qué no puede haber un negro chiquitico como yo? Que cante así, ¿no? Y entonces Uno de los directores de la televisión Me invitó a un programa Y esa parte fue un poco difícil Mucha gente me empezó a decir Pero es él Yo creo que eso me sirvió Eso me ayudó Por supuesto Me ayudó porque La gente me esperaba Yo andaba con un amigo mío Alejandro, por supuesto Y pensaban que era él Y todo el tiempo Pensaban siempre Que era Alejandro Que cantaba Y ya Y entonces Hasta que se rompió El misterio Y la gente ya me acertó Y bueno Dice Bueno, para adelante entonces Así mismo me contas Oye ¿Cómo se puede subsistir Guardo Con la canción romántica En un entorno musical Tan complejo Como el que sabemos Que existe hoy en día? Primero Nos llevaste por las tendencias Y ser consecuente Contigo mismo Y yo creo que Lo más importante Es hacer lo que te gusta Cuando tú te entregas Al público Y el público lo siente Por supuesto que Te acepta Y yo creo que es eso Eso es una magia Como te decía Que tú no sabes Tú no sabes Por qué razón es Pero Lo que sí sé Es que me gusta Lo defiendo Y lo haré Eso es importante Que lo defiendas Y tú crees en eso Sí, sí Creo en eso Plenamente Necesito que me despierte Que me den un beso ardiente Que sentados a la mesa Discutamos cualquier cosa Necesito sentirse Que me digan Yo te quiero Que no le importen mis caras Y me regalen sus ganas Yo me entrego igual Tan solo quiero vivir Vivir intensamente Sin que me importe la gente Solo quiero ser feliz No tengo edad Para aventuras Necesito a alguien Para mí, para mí Que me des abrigo Que siempre esté conmigo Que me haga sentir No tengo edad No tengo edad Para aventuras Necesito a alguien Para mí, para mí Que me des abrigo Que siempre esté conmigo Que me haga sentir Necesito a alguien Necesito de regalos La ternura de los años Descubrir en la mirada Aunque no me diga nada Despejar entre los dedos El aroma de su piel Seducir su voz callada Su mirada enamorada Y sentirme igual Igual Tan solo Quiero vivir Vivir intensamente Sin que me importe la gente Solo quiero ser feliz Solo quiero ser feliz No tengo edad Para aventuras Necesito a alguien Para mí, para mí Que me des abrigo Que siempre esté conmigo Que me haga feliz Ando como un loco Por ahí Debo olvidar todo Lo que fui Aunque lleve a cuestas El destino No quiero errar el camino Debo pensar solo en mí No tengo edad Para aventuras Necesito a alguien Para mí, para mí Que me des abrigo Que siempre esté conmigo Que me haga sentir Feliz, feliz No tengo edad Para aventuras Necesito a alguien Para mí, para mí Que me des abrigo Que siempre esté conmigo Que me haga feliz Feliz Eres de los pocos artistas Que ha llenado en varias ocasiones El Carlos Mar Se abre el telón De Carlos Mar 5.000 personas ahí Esperando ¿Qué sientes? En ese justo momento Placer, nervio Ansiedad ¿Qué pasa con Guardia en ese momento? Antes Antes Un poquito antes De Carlos Mar Cuando todavía no se ha vendido el teatro ¿Verdad? Esa es la parte Ya cuando te dicen Ya se llenó Que te ponen el cartelito Cerrado Vendido total Suelto Suelto Ya el público te quiere Te va a aceptar Y te va a aplaudir Eso tú lo sabes Yo creo que los nervios más Cuando más nervioso me pongo Es cuando estoy en el proceso De la venta De las entradas De las entradas Yo tuve la dicha De ser uno de los que En una hora 45, 43 Me dijeron en el teatro Se llenó el primer concierto Entonces a partir de ahí Los nervios se fueron Ya no tienes nervios Yo creo que es más terrible El hecho del ensayo No sé De la escenografía Todo ese tipo de cosas Que ya prácticamente es concierto El concierto es cuando duele Tú sabes al público Tu fiesta Es la fiesta Es la fiesta Ven Es preciso que hablemos Las cosas van de mal En peor No sé si eras tú o yo No lo sé Pero entre los dos Todo se perdió Somos pura contradicción Será que voló el amor Ven No demoremos Tenemos que encontrar la solución De esta absurda contradicción Será que voló el amor ¿Quién ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién... ¿No te preocupa un día No llenarlo? Claro, sí Claro Pero tú estás como confiado Mira, como digo Claro, sí No, no No, no No, no No, no estoy confiado No estoy confiado Lo que pasa es que hay un público Que ya te sigue Claro, claro, claro Es un público que ya está Que está contigo Y que ya ese público Se convierte prácticamente en familia Y yo estoy convencido Que la familia no te abandona En los momentos difíciles Y entonces ese público Que ya es tuyo Que tú lo has educado A tu manera Aunque haya envejecido Pero súmalo Súmalo Y eso te genera Por supuesto un público Lo importante es generarlo Por primera vez Hacerlo bien Y bueno Ya creo que es la octava O novena vez Que he estado en el Carlos Mar Y en todos los teatros de Cuba Y ha sido lleno total Dice en el espacio Que llegó el amor No quiero sentir la prisa Quiero su calor Viene salpicando Todo alrededor Viene contagiando Con su ritmo Y su tambor Acunando el tiempo Para no parar De enfrentar por su camino Lo que lleva atrás Sucede que algo Malo va a pasar Y es mejor tarde Que nunca hay que comenzar A repartir amor Sin darle tiempo al tiempo A repartir amor Y al que no quiere engasarse Le dará un jarro No importa en qué momento A repartir amor Y al que no quiere engasarse Y al que no quiere engasarse Se le dará un jarro Viste en el espacio Que llegó el amor No quiero sentir la prisa Quiero su calor Quiero su calor Viene salpicando Todo alrededor Viene contagiando Con su ritmo Y su calor Desahuciar su ancla No es inteligente No quiero sentir la gente No quiero sentir la prisa No quiero sentir la prisa En toda la gente Y si tú crees que algo Malo va a pasar Es mejor tarde Es mejor tarde Que nunca hay que comenzar A repartir amor No importa en qué momento A repartir amor Y al que no quiera engasarse Se le dará un jarro Se le dará un jarro A repartir amor Sin darle tiempo a tiempo A repartir amor Y al que no quiera engasarse Y al que no quiera engasarse Se le dará un jarro Y el que quiera amor Que me pida Que me pida Que me pida Que todo se lo doy Y el que quiera amor Que me pida 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 Y el que quiera amor Que me pida Que me pida amor Que todo se lo doy Toma poquitico ¡Ay, dame un pedacito! ¡Vamos! Que me pida, amor, que me pida, amor Que me pida, amor, que te pida, amor Que me pida, amor, que te pida, amor Que me pida, amor, caballero Yo te doy vida, yo te doy vida Y el que quiera amor, que me pida Y el que quiera amor, que me pida Que me pida amor, que me pida amor Todito, todo, todito, todo te lo doy Vamos Que me pida amor Vengo repartiendo amor, señores ¿Dónde crees, Eduardo, que está, digamos, que la fórmula de ese éxito que has tenido en tus canciones, en tu timbre de voz, en la música? Todo, tiene que ver, es un todo, es un conjunto Yo creo que primero hay que ser sencillo con su público, hay que ser sincero con su público Y que el público vea, que vaya variando contigo Es decir, tú, por supuesto, yo empecé hace muchos años, ya envejecido, ya engordado El público tiene que verte de esa manera Se va identificando contigo, se va acostumbrando a verte Y lo que hace falta es ser constante Lo que hace falta es la constancia Aunque no esté siempre en el escenario Pero que no falte, por ejemplo, un saludo, un cariño, una canción nueva ¿Tus metas actuales, así, a corto plazo al menos? Bueno, estoy ahora, un disco que acaba de salir, que se llama Sin Más Despedidas Que me ha llegado de satisfacción, es un disco que yo no pensé que fuera a darme tantas cosas nuevas, ¿no? Y ya tengo propuestas de grabación con varias izquierdas extranjeras Estoy esperando que, bueno, que nos deje tranquilos la pandemia esta que nos acaba con la vida Para poder hacer una gira por todo el Uruguay, el cono sur, la Argentina Que he visitado varias veces, pero ahora me están esperando con propuestas interesantes De teatro y demás En fin, varias cosas Bueno, guardia, yo te deseo muchísimos éxitos Ha sido un placer tenerte aquí en Sumatami Show Ya se nos acaba el tiempo, desgraciadamente Pero la hemos pasado muy bien Tú eres un tipo muy carismático Muchas gracias y le voy a decir a José una sola frase Muchas gracias por existir y por darme la dicha en este bendito tiempo de ser guardo en Mendoza Yo creo que sobran las palabras, aquí en Sumatami Show ¡Bien!